Entonces vamos a mirar acá la número 3 Que es a partir de este texto Listo Resulta Que acá voy a colocar esto un poco más pequeño Y este es un consejo Digamos más bien como un tip que les va a ayudar En su prueba Entonces ojo acá Siempre que ustedes les hablen del tema central Es aquel que cubre La globalidad del texto ¿Qué pasa con los distractores? Los distractores abordan Subtemas Bueno, abordan temas Que se tocan dentro del texto Pero Que no es el eje central Entonces para definir este tema central como tal Yo tengo que hacer una cosa Y es la siguiente Yo básicamente tengo que preguntarme ¿Cuál es el propósito del texto? Una forma O digamos Más bien algo que me ayuda A definir el tema central Es hacerme la siguiente pregunta ¿Cuál es el propósito del autor? A partir de ahí Yo ya puedo definir ¿Cuál es el tema central? ¿Listo? Creo que es la forma más sencilla Vamos a mirar Dice Casi dos tercios de las especies de tiburones Y rayas de los arrecifes de coral De todo el mundo Están en peligro de extinción Ok Ok Según un estudio publicado En Nature Communications De la universidad No sé cómo se dirá eso Simon Fraser De Canadá La sobrepesca es la principal causa Del elevador riesgo de extinción Entonces Dense cuenta que La frase inicial Está de casi dos tercios ¿Sí? Porque por más corto que sea el texto La frase inicial Nos va a dar una introducción Casi dos tercios de las especies De tiburones Y rayas de coral De todo el mundo Están en peligro de extinción Entonces Ojo porque Si yo voy a dar una introducción Lo más lógico No siempre es así Pero lo más lógico Es que yo introduzca el tema central Dice acá La sobrepesca es la principal causa Del elevador riesgo de la extinción Sigue hablando De la extinción De tiburones y rayas Agradado por el cambio climático Y la degradación del hábitat Así Los investigadores Constataron Que el 59% De las especies De tiburones y rayas De arrecifes coralinos Están en peligro de extinción Como el tiburón De aleta blanca Y la pastinaca Lático Reticulada Lo que las convierte En el grupo más amenazado Del mundo Aparte de los mamíferos marinos Según el análisis El riesgo de extinción Era mayor Para las especies De gran tamaño Ampliamente distribuidas Como el tiburón Toro Y la mantarraya De arrecife Ambas presentes En aguas De más de 60 países El riesgo de extinción También era mayor En los países Con mayor producción Pesquera Como Brasil Tanzania Y Indonesia Según los investigadores Las poblaciones De esas especies Han disminuido Durante más de medio siglo Con los mayores descensos Antes del 2005 Bueno, perfecto ¿Cuál es el tema central Del texto? Acá nos están hablando Del peligro De extinción De tiburones y rayas Dice la opción A El peligro El peligro de extinción De los tiburones y rayas En los arrecifes De coral Tal cual Ese es el tema Principal del texto B Formación de los arrecifes De coral Después del último Período glacial Eso ni siquiera Lo toca Nada que ver C El valor económico Total anual Que representan Los arrecifes De coral Tampoco lo toca Acá está súper fácil Descartar Y D Los servicios Que proporcionan Los arrecifes De coral Para el sector turismo Tampoco lo toca En ningún momento Lo toca De pronto Incluso una de las opciones Este es uno de los que aparece En el Digamos como en las Clases abiertas Del curso de pre-UDA De pronto una de las opciones Que me parece a mí Más bien interesante Para decir esta no es Es La sobrepesca En En países Como Brasil Y Tanzania O la sobrepesca En algunos países ¿Si? Entonces Ahí es Ahí es bien importante Porque no nos está hablando De la sobrepesca en sí Sino que la sobrepesca Vendría siendo como Uno de los Digamos la principal causa Pero lo que nos habla Como tal Y el tema central Es el peligro de extinción De los tiburones Y las rayas En los arrecifes de coral Opción correcta Opción A